...y All Boys, Sapelli, se viene Sapelli, atención que va Oliver, si lo puede ser, Sapelli para Vegetti, 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 ¡Gol! 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 De Belgrano, 20 minutos del primer tiempo, el goleador, el capitán Pablo Vegetti, Sapelli en la conducción, Vegetti en la definición, Belgrano también es puntero del campeonato, Belgrano 1, Ramón Santamarina de Tandilcero. Aceleración, ubicación, corte hacia adentro, le come la espalda a Barzotini, puntazo abajo, todo mérito del 9 en la definición, pero este pase, Sapelli, entre líneas, leyendo los movimientos, mira, ¡tac! Ahí, es un pase para decirle Vegetti, ¡toma y hacelo!